Soy Don Wilson, el Tech Doctor. Hoy vamos a hablar acerca de los tres problemas comunes en sistemas eléctricos. El primer punto del que vamos a hablar es la ubicación. Cuanto más bajo sea el voltaje, más corto debe ser el cable. Su inversor debe estar muy cerca del banco de baterías. Sin embargo, su cable de corriente alterna puede ser de la distancia necesaria hasta la carga. Esto significa que debe poner el inversor lo más cerca posible de las baterías, para reducir la resistencia en el cable. El segundo punto es el tamaño. Una de las cosas más importantes que puede hacer con su sistema eléctrico es aumentar la sección de los cables. Esto baja la resistencia a lo largo del recorrido del cable. El cable entre la batería y el inversor debe tener la mayor sección posible. El tercer punto es conexiones. Una de las peores cosas que vemos en los sistemas eléctricos son las conexiones flojas que añaden resistencia. Asegúrese de que todas sus conexiones estén ajustadas y limpias. Lo más importante es que si usted reduce la resistencia, puede tener un sistema mucho más efectivo y eliminar problemas futuros. Por más información y otros artículos relacionados, vaya a sandrex.com y clique en Tech Doctor. ¡Suscríbete al canal!